¿Cuántos no vinieron esta mañana durante el día? ¿Cuántos no vinieron durante el día? Levanten su mano, a ver Ven arriba, ven arriba, déjeme verlo Diga desde el primero hasta el último ¿Tú no viniste? ¿No viniste? Ustedes sí Ustedes sí, ok, sí Ok, vamos a declarar desde el primero hasta el último My God Hay una gloria profética De aceleración Estoy viendo otra vez esa palabra de aceleración Diga voy a ser acelerado Toca a alguien y diga lo que me hubiese tomado 10 años Me tomará meses Yes, 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 yes Bajo estructuras correctas Bajo gobierno correcto Acércate Jueganme sus manos así como para recibir Que usted es el primero de los que no habían llegado durante el día Uy, me estoy sintiendo como borracho Yo habrá alguien que se quiere emborrachar conmigo aquí hoy Quiero necesitar una palabra de aceleración 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 Estoy ahora viendo en visión un rey Y estoy viendo muchos como regalos alrededor de él Como muchas bendiciones Y otra vez veo esta, esta rueda que va rápido, 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 rápido Estamos en, en qué, en agosto Agosto Diciembre Cinco meses, correcto, para que se termine el año Y después el cinco que representa gracia Oh my God En estos cinco meses Vas a ver aceleración Impresionante De hecho Hay, hay cosas, lugares Que siempre has soñado de llegar Ah El Señor te dice Prepárate para ver en estos cinco meses Aceleración Lo que te hubiese tomado cinco años Te tomará cinco meses Y te estoy viendo en adoración Pero es una adoración diferente Estoy viendo como muchos jóvenes saltando Música urbana ¿Qué es King Bless? Porque ahora veo otra vez la visión Del rey con esto Pero ahora Escucho King Bless ¿Qué es esto? El nombre artístico Tu nombre artístico Ay, excuse Oye, esa me gustó más Dice su posición en el reino Oh my God Así ¿Usted no había venido durante el día acá? La vez pasada que yo estaba acá Tampoco Bueno Aunque estuve en el día Y nos fuimos rápido O amasta Aceleración Cinco Cinco Y tú has desatado algo que tiene que ver con el cinco Santísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie Aceleración Y estoy viendo Conexiones divinas Está orando por conexiones divinas Conexiones divinas My God Conexiones Estoy viendo un movimiento Acá hay una unción Aquí al lado derecho Oh God Hay alguien que está dando Una nube de gloria En todo este lugar Ah ¿Quién es Adriana Romero? Estoy viendo un ángel parado acá Vi un ángel aquí parado Mientras tú estabas parado De un ángel que levantó Como una botella Con aceite Sabiduría y estrategia divina Para la aceleración que viene Ah God Quisiera tener a alguien Quisiera tener a alguien No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú ¡Wow! ¡Wow! Y el Señor está sanando Ahora también hay quien diga No hay otro como tú Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No pares, no pares, no pares No hay otro como tú El Señor se está complaciendo de tu adoración No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Altísimo Milagroso Salvador No hay otro como tú No hay otro como tú Señor en medio de esta adoración manifiesta Aceleración No hay otro como tú Aceleración Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Los ministerios que admiraban Sus niveles serán tu plataforma Dice el Señor Maravillas Digno eres tú No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Altísimo Milagroso Salvador Señor mientras ellos juntan sus manos Declaro ahora La aceleración que profetiza sobre él Desde el primero hasta el último Vamos, vamos, vamos Adórale con locura Yes, yes, yes Adórale con locura No hay otro como tú 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 Gracias.